De una de sus hermosos La abuela suave Se esta robando Oja que cae, oja que barra Y solo mi papi quiere pasar La voy a estar lenteando bueno y otra vez estás barriando muchachita por eso y no querés que esté limpio el patio como no pero yo veo que esta basura ahora has venido a tirar aquí para estar barriando que querés pasar solo aquí vos y por qué está toda pintura esta como me acabo la vaina mira como te has dejado no me gusta esa pintura hermana hermana la que me vaya a pelar la verdura yo no sé qué hay aquí en este patio me va a pelar la verdura vaya, 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 ahorita venga, venga venga hombre mireme trae un banco ya se fue su mamá ya se fue, no haga tanta luz venga y lo recomo eso ya a mi me da alto y yo tengo que comer y yo tomo agua y mira sí no, 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 eso era amor por eso debía que de la basura tú al escarra ¿estás en ese lado? no, 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 no. ¡Es para este! ¡Es solo mi américo! Qué bonito se ha maquillado Me gusta su color de labios Es que para usted me conté que a mi hermana le guste la vida ¡Míreme la jeta! ¡Ay no se vaya de río! Si aquí la vengo de ver todo lo que... ¡Bueno! ¡Y ustedes todos se ven! ¡Pérate, hombre! ¡Es un descuido que viene! ¡Deje! ¡Vale a trabajar! ¿Por qué trabajo? ¡Deje a estar rodeando a esta bicha aquí para nada! Como todas las jugadas de mira ¡Pállese para allá! ¡Es que me gustan sus labios! ¡Ay! ¡Qué planos! ¡Y qué caras! ¡Los suyos no! ¡Los suyos no! ¡Que sea la primera y última vez! ¡Que sea la primera y última vez! ¡No me se preen, nunca se preen!